1-0 A más con que saco por acá O sea, lo hacemos como si fuera a mano A punto de lado Ok, pues combate nuevo ¿Listo? ¿Listo? ¡Combate! ¡Juntos! 1-0 ¿Está bien junto? Sí, 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 no puedo con el equipo ¿Listo? 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 ¿Listo tiene el acomodador? ¡Combate bien! ¡Combate! ¡Juntos! ¿Estás bien? ¿No? ¿Estás bien, Torque? O sea, deslizaste la punta sobre el cuello Ah, ok No tengo puertas en ese lado Yo no sentí contacto Ok ¿Qué? 2-0 ¿Listo? ¿Listo? ¡Combate! ¡Juntos! ¡Juntos! Esquinas Esquinas No, no le di No le di No hay puntos ¿Estás bien, Torque? ¿Ya? ¿Sí? ¿Quitas un minuto? ¿Mato? ¿Se quitas un minuto? Eh, no Solo un minuto A ver que hay un marco Ah Un minuto No es que no se oye ¡Khah! Y el león de la cinta No No ¡Hah! ¡Hah! ¿Listo? ¿Listos? ¡Listos! ¡Listos! ¡Apate! 2-0 Gonzo ¿Listos? ¡Listo! ¡Apate! 3-0, Gonzo 3-0, Gonzo